Ahora me toca trabajar a mí, vamos a pintar, vamos a pintar en este caso unas hortalizas. Unas hortalizas en donde estoy trabajando con muchos colores, los colores típicos de las hortalizas y con técnicas muy muy sencillas como para que nosotros podamos trabajar. Ahí ustedes están viendo técnicas de pincel seco como nos enseñó Claudia, técnicas de flotados, técnicas de la técnica de base, todo lo que ustedes tienen que saber a la hora de realizar este proyecto. Muy pocas técnicas, mucho color y como siempre les digo que presten mucha atención y mucha práctica. Nos vamos a poner a trabajar ahora, vamos a ir ya a la mesa de trabajo porque así no perdemos tanto tiempo y les explicamos bien de qué se trata. Bueno, aquí sobre la mesa ustedes verán que yo ya tengo el primer paso de nuestro proyecto. Siempre cuando hablamos de bases planas, como siempre son bases sin esfumar, es el color pleno sobre la superficie. ¿Qué aquí están? Yo hice algunos zapallos en distintos colores para que ustedes vean bien cómo vamos a trabajar. Presten mucha atención. Primer paso, flotados. Bueno, primer paso por supuesto bases, segundo paso flotados. Son los flotados de sombra. Vamos a empezar. Miren, en este caso vamos a trabajar con el zapallo que tenemos acá que es verde. Entonces, siempre que ustedes están trabajando un color de base, cuando vamos a realizar la sombra, la sombra va a ser más oscura que el tono de base. Entonces vamos a elegir un verde más oscuro. En este caso es un verde un poquito más oscuro que el de la base. Ustedes ven que en la paleta estoy cargando en forma de flotado, estoy cargando de costado. Y si ustedes quieren, podemos trabajar con un poquito de azul. Así nuestra sombra es mucho más intensa. Y observen lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a caminar por el borde de nuestro, en este caso, zapallo verde. Y vamos a ir marcando los flotados de sombra, que aquí ustedes lo están viendo. Vamos ahora a trabajar en el zapallo amarillo, la misma técnica. Pero en este caso vamos a cambiar el color. Vamos a trabajar con un siena natural. También carga de costado, siempre media carga. Y vamos a comenzar a caminar. Observen. Bien por el borde van a ir caminando. Si ustedes observan que se van quedando sin pintura, no hay problema. Vuelven a cargar. Esto, por supuesto, lo tenemos que dejar secar para trabajar el paso siguiente. Ustedes aquí ven que en este sector, en este zapallo, también marqué el flotado de sombra que da, que apoya el zapallo anterior. Una vez que hacemos esto, yo les voy a mostrar un paso más adelantado, en donde yo ya realicé esto, todos los flotados de sombra. Que es este, el siguiente. Aquí lo tienen ustedes. Trabaje el flotado de sombra sobre los zapallos y sobre el zapallo naranja el más característico. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Comenzamos a trabajar la iluminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a trabajar con un pincel gastado, un pincel para técnica de pincel seco. Acá pueden poner en práctica lo que les enseñó Claudia hoy, para lograr este volumen en cada una de estas hortalizas. Vamos a empezar a trabajar con... No trabajamos directamente con blanco. Vamos a cargar primero con amarillo y con un poquito de blanco. Y siempre recuerden descargar en el papel absorbente. Ahí vamos descargando. Y ahora sí, muy suavecito, siempre en forma perpendicular a la superficie. Ustedes ven que de a poco voy a ir presionando. ¿Por qué? Porque si ustedes presionan muy fuerte al principio, pueden lograr colocar demasiada carga de pintura y no es lo deseado. Siempre conviene pecar por poco y luego uno va a ir agregando a medida que vemos que necesitamos aún más. Una vez que hacemos esto, ven cómo va logrando tener un poco más de realce nuestro zapallo. Y eso sí, siempre ustedes observen, nosotros el trabajo es de capa sobre capa. Este es un trabajo rápido, por eso no trabajamos con muchas bases. Pero si ustedes quieren lograr un trabajo más minucioso, por supuesto que van a trabajar con mayores capas de pintura. De a poquito le vamos a dar estos zapallos que son medios alargados. Tienen luz de este lado y tienen luz también aquí. Van a ir, ven como a la manera que voy ejerciendo presión, vamos a ir logrando mayor volumen. Aquí también. Un detalle. Este zapallito también tiene unas hendiduras que nosotros lo podemos conseguir simplemente con pincel seco. Solo con iluminación. Van a ir probando, van a ir marcando y observen cómo ya vamos logrando otra textura en este zapallo. Esto es muy, muy sencillo. Espero que lo realicen porque realmente ven que son técnicas básicas, solo flotados, pincel seco. Muy fácil. Es un trabajo especial para los que recién comienzan con estas técnicas. ¿Qué les parece si le leo la lista de materiales? ¿Qué necesitamos para estas hortalizas?